Soy Janet Salazar, estudié International Business en la Universidad San Ignacio de Loyola y actualmente trabajo como Chief of Staff para Latinoamérica en Lenovo. UCIL era la opción que me brindaba una visión internacional. Yo he podido conseguir posiciones en empresas multinacionales donde desde mi posición de Chief of Staff he podido comunicarme a todo nivel y en inglés con liderazgos internacionales. Me ayudó a poder desarrollar mis competencias tanto de liderazgo como los conocimientos que me brindó.